¿Qué tal amigos? Para que te enteres con Raquel Infante, lo prometido es deuda. José Iglesias, Oh My God, ese mismo. Muchos fanáticos aquí dentro del estadio en el día de hoy con el Oh My God. Bienvenido a Para que te enteres con Raquel Infante. Hablemos un poquito de tu experiencia con los mix de Nueva York y con toda esta revolución, con tu música y todo. No, me siento sumamente orgulloso, bendecido de toda la energía que se está viviendo acá en la ciudad de Nueva York. De la manera que está jugando el equipo, la aceptación, con el cariño que me le han dado a mi canción Oh My God, tanta fanaticada, tanto cariño, donde quiera que voy, la gente siempre me reconoce y la verdad que me siento sumamente orgulloso y bendecido de esta gran oportunidad. El impacto de la canción de Oh My God. Primero, ¿de dónde nace la canción y en el momento de hacerlo público aquí en el estadio? ¿Cómo se apagaron las luces? ¿Cómo salen los muchachos a cantarla? ¿El audiovisual que salió? ¿Cómo se dio todo eso? Bueno, Alex, Alex, la dueña de nuestro equipo, ella le encanta la canción, me pidió cantarla en la fundación del equipo, lo hice con mucho cariño, conectó con muchas personas, se sintió la sinceridad de mi interpretación, la sinceridad de la letra, muchas personas se identifican con ella, la verdad que ha sido una bendición muy bonita, los muchachos la disfrutan después de cada juego, la bailamos juntos, nos ha mantenido unidos como equipo, la verdad que ha sido un sueño churriar. Una cosa, ¿a ti te gustaba la música desde pequeño? ¿Es algo que ha llevado como un one-two con la pelota? Porque vemos también que como que el artista quiere ser pelotero y el pelotero artista, como que se da la combinación contigo. Sí, no sé, yo creo que, sí, definitivamente, yo creo que he tenido ese privilegio, ¿no? De poder participar, de tener una carrera tan bonita en las grandes ligas y también poder empezar en este giro de la música y tener esa aceptación tan rápido, tener colaboraciones con megas artistas que se vienen muy pronto, la verdad que ha sido una bendición, me siento súper orgulloso y bendecido, seguiré trabajando duro, seguiré mejorando en todos los aspectos del terreno y en la música para seguir brindando sonrisas a todas las personas. Iglesias, un poquito de la organización de los MEX de Nueva York, están luchando, están peleando para continuarse adelante, ¿hasta dónde tú ves este equipo? Tú has estado en varios equipos ya, en las mayores, ¿qué te ha parecido el impacto de los MEX y cómo están ahí metidos en el terreno peleando para continuar hacia adelante? No, estamos unidos, estamos unidos, se necesita de todo el mundo, se necesita el apoyo de todo el mundo, creo que estamos en la posición correcta, creo que todo el mundo entiende cuál es la meta y es llevar un día a la vez, es prestar atención al detalle del juego, ya especialmente faltando dos semanas de temporada, la salud es crítica, yo creo que lo más importante es mantenerse saludable, siempre lo he dicho, nada, estamos en una buena posición, estamos compitiendo por algo, estamos jugando por algo y eso siempre tiene un valor increíble. ¿Vienes Remix de Oh My God? Viene un Remix con dos artistazos que estoy, pero con dos megas artistas, octubre 4 estamos empujando para eso, pero increíble, me encantó, lo hicieron con mucho cariño, la verdad que va a ser algo muy especial. Muchísimas gracias por estos minutitos con nosotros, un saludo a toda mi gente de República Dominicana. Toda mi gente de República Dominicana, mi segunda tierra, los quiero un montón. José Iglesias, candelita por aquí. ¿Cómo que dice? Oh my God. Todo lo malo, échalos para allá. Oh my God. Dame salud y prosperidad. Machuca ahí, nosotros continuamos. Gracias.